...anterior. Le decía que dentro de pocos minutos revisaremos en detalle cuáles son las consecuencias del cierre del juicio político llevado en Ecuador en contra del expresidente Guillermo Lazo. Y a esta hora tomamos contacto con la asambleísta Mireña Pazmiño. ¿Cómo está asambleísta? Buenos días, estimada Lucía. Un saludo a todos quienes están llevando o guiándose por esta transmisión. Todo muy bien acá en el país, en el Ecuador. Muchas gracias. Yo decía asambleísta, pero usted es exasambleísta porque efectivamente con la muerte cruzada salió de este cargo. Se pensaba en algún momento que el llamado muerte cruzada podría aplacar los ánimos en el Congreso y de alguna manera reducir las posibilidades de que continuara el juicio político contra Guillermo Lazo. Un juicio político, además, usted empujó también y del que usted fue parte con una comisión que específicamente se dedicó a analizar cuáles eran las razones por las cuales era necesario llevar a cabo este juicio político. ¿Podría también ponerlas nuevamente sobre la mesa para nuestra audiencia? Claro que sí. Nosotros llevamos a cabo una investigación. Luego de una investigación periodística que se llamaba El Gran Padrino, se hizo también en la Asamblea Nacional, se conformó una comisión de la cual yo fui la vicepresidenta de la misma. Luego se vio la responsabilidad política que tenía el presidente sobre peculado en las empresas públicas, la delincuencia organizada dentro del gobierno. Había un informe hecho por la policía con ayuda internacional, tanto de la DEA como de la Unión Europea, en la que también sacaban y manifestaban un informe que dentro del gobierno de Guillermo Lazo estaba involucrado la mafia albanesa y el narcotráfico. En ese sentido se llevó a cabo esta investigación y en las recomendaciones se recomendaba el juicio político al presidente y ahora expresidente Guillermo Lazo Mendoza. Tuvo miedo, se portó de manera cobarde y disolvió la Asamblea Nacional. Manifestaba que era la Asamblea Nacional quien impedía la gobernabilidad. Luego vimos a un presidente realmente inepto, corrupto, porque dejó y siguió permitiendo la corrupción dentro del gobierno y no hizo absolutamente nada. Lo que hizo es dejar firmando con ratos bastante dudosos y dejar al Ecuador con un déficit fiscal de casi 10 mil millones de dólares. Él, como disolvió la Asamblea, no se pudo culminar, estaba justo en el debate del juicio político. Luego, ahora la nueva Asamblea, cada vez cometió un error, porque apenas se posicionaron los asambleístas, tenían que haber iniciado inmediatamente el juicio político para poderlo destituir y censurarlo antes de que deje de ser presidente. Pero bueno, la Asamblea Nacional se tomó su tiempo y comenzó o inició el juicio político cuando ya Guillermo Lazo no es presidente del Ecuador. Entonces, no podía o no se puede continuar con el juicio político. Y lo que sacaron es una resolución en la cual manifestaba que Guillermo Lazo es responsable político del peculado. Entonces, eso es lo que sacaron el día de ayer acá en el Parlamento. Como le dije, hay bastantes enmiendas que se deben hacer ahora en la Constitución, en nuestra Constitución. El hecho mismo en el que menciona el presidente que puede declarar la muerte cruzada, y creo que se debería poner ahí una enmienda para que cuando se siga un proceso de juicio político, de destitución a un presidente, este no active el mecanismo de la muerte cruzada, porque luego va a pasar lo que hemos sufrido los ecuatorianos el día de hoy. Tener un país sin asamblea, sin fiscalización, y que le dejen la quiebra y la ruina a los ecuatorianos como lo estamos ahora sufriendo. Ya, es bien importante lo que usted señala, porque en Chile, por ejemplo, y nosotros tenemos una audiencia de toda Latinoamérica y en cada país, hay fórmulas distintas, ¿no es cierto?, normativas constitucionales distintas respecto de juicios políticos. Por ejemplo, en Chile, que es el país que más conozco, la acusación constitucional se puede realizar incluso seis meses después de haber salido del cargo, hasta seis meses después de haber salido del cargo, y cuando se realiza, si es que se aprueba en el Congreso, le impide de todas maneras a un funcionario que ha dejado sus funciones desde hace seis meses quedar sancionado por un periodo. En este caso, al postergar la asamblea el cierre de este juicio político, o incluso al llamar a la muerte cruzada del presidente Guillermo Lazo, la asamblea, al declararlo responsable, ¿no puede generar sanciones entonces, o no quedan establecidas sanciones contra el expresidente, como por ejemplo podría ser no presentarse a ningún cargo público? No, no tiene, la Constitución tiene esa falla, o sea, creo que como le dije tenemos que hacer una enmienda porque no le prohíbe al presidente. Acá tenemos con los ministros o con otros empleados públicos con cargos de ministros que cuando hay una censura y una destitución no pueden ejercer cargo público por dos años, y también se le puede seguir una responsabilidad política un año después de haber dejado sus cargos, pero con el presidente no, con el presidente hacen esa diferencia, no se le puede seguir juicio político después de haber dejado sus funciones, y tampoco se puede censurarlo. Lo que ahora correspondió, lo que hizo la Asamblea Nacional es sacar una resolución nada más, y esa resolución enviarle a Fiscalía y a Contraloría para que sean estas entidades quienes vayan a hacer la investigación posteriormente, ¿no? En Fiscalía también, yo previne de todo esto, porque ya se venía anunciando un presidente que siempre ponía de pretexto la Asamblea Nacional y puse yo una denuncia penal, estando en mis funciones como asambleísta y Guillermo Lazo como presidente, puse una denuncia en Fiscalía por peculado y por delincuencia organizada a raíz que salió todo este informe también de un medio de comunicación en la que responsabilizaba al presidente que conocía de todos estos actos delincuenciales dentro del gobierno. Hay un informe de un exlegislador justamente que está ahora ya fallecido, el señor Fernando Villavicencio, sacó un informe justamente del gran padrino en el que responsabiliza al presidente, y él dice que el presidente conocía de todos estos actos desde dos meses después de haberse posicionado como presidente, es decir, desde julio del 2021, y recién el juicio político comenzó en el 2023, a inicios del 2023. Entonces, el presidente durante todo el año, la falta del año del año 2021, más del año 2022, permitió que se siga dando todos estos entramados de corrupción. Perdón, perdón, mire, ¿y en la justicia ordinaria continúa la investigación? Continúa la investigación, la denuncia que yo la puse, también iniciaron otra denuncia que se llama del caso Encuentro, ahí no le responsabilizan a Guillermo Lazo Mendoza, le responsabilizan a su cuñado y algunos funcionarios, pero con un documento, un documento firmado por el presidente. Entonces dice, con este documento, con este decreto firmado con el presidente, le dio toda la potestad a funcionarios para que cometan todos los actos de corrupción, influenciados por su cuñado. Perfecto, pero ese juicio todavía no se cierra. Ese no. Perfecto, o sea, podría en algún momento llegar a comprometer, al menos en la investigación, al propio expresidente. Esperemos, pero la Fiscalía desde el día de hoy no lo ha hecho. Pero hay otro juicio, el que yo lo puse, y lo puse directamente al presidente, el de peculado y delincuencia organizada. Y ahora en la Asamblea Nacional sacan esa resolución, tendrá que ir a la denuncia que yo le puse. Pero también acá no se está manejando adecuadamente la Administración de Justicia. Bueno, veremos. Una denuncia, imagínense, ponga una denuncia al presidente por peculado y delincuencia organizada con todas las pruebas necesarias, los cargos, y la fiscal ahora saca un impulso y manifiesta que a mí me dejen de notificar. Cuando yo inicié esto había un solo cuerpo, ahora hay 16 cuerpos, porque pedí yo la ampliación de la versión, pero no me han notificado ningún acto, ningún impulso fiscal, siendo yo la denunciante. Claro. Entonces, ya puse una acción de protección también porque me quieren sacar de estos procesos. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando también. ¿Por qué se le está dejando de lado al mayor responsable de todo este entramado de corrupción, de todo este entramado de delincuencia, de narcotráfico que está incrustado en el gobierno y en todo el país? Entonces, hay que estar pendientes y hay que pedir a la Asamblea Nacional que esté pendiente con lo que está pasando con estas dos denuncias que se encuentran en Fiscalía, tanto el caso de encuentro como la denuncia que en el grupo. Perfecto. Seguiremos entonces muy de cerca qué es lo que está pasando también en la justicia ecuatoriana para ver cómo continúan estos casos, estas investigaciones y las propias denuncias. En una de ellas, usted como protagonista, además, al haberle interpuesto y si es que se le notifica o no de cómo se está avanzando en una investigación que es fundamental también para atraer confianza en las instituciones en la ciudad ecuatoriana, en la ciudadanía ecuatoriana. Muchas gracias por su participación en The News. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias.